Bien, estamos de regreso y ahora estamos con... Marían Guerrero. Perfecto, Marían. Tú representas a... Guauchilango, Puebla. Perfecto, Guauchilango, Puebla. Oye, platícanos un poquito más de ti. ¿Quién eres? Bueno, Marían es una persona súper sociable, aunque muy seria. Ok. También. La reina seria, ¿será? No. Soy amante, amante de mis raíces. Profundamente estoy apasionada por mi guauchilango. Vivo enamorada de México, de su cultura. Estoy también súper apasionada por mi deporte, que es la charrería. Llevo siete años y creo que es una de mis mayores pasiones. Perfecto, ¿y lo practicas entonces? Sí, ya desde hace siete, siete, ocho años más. Ah, qué interesante. Oye, platícanos tu proyecto social, ¿en qué consiste? Bueno, mi proyecto social se llama Joyas Experiencia. Está enfocado a la gente mayor. Porque siento que se nos está olvidando nuestra, como de dónde venimos. Siempre vamos hacia donde vamos y eso está súper bien. Pero de dónde venimos y por qué. Entonces, nuestros valores, todo lo que somos, se nos está olvidando. Entonces, quiero reforzar, valorar y respetar que los adultos mayores tienen como ese, todavía esos valores que a nosotros tal vez nos faltan. Que tal vez es como, no sé, tan solo el respeto en la calle, el respeto hacia las mujeres hoy en día, el respeto hacia todos. Siento que nos faltan muchas cosas. Entonces, quiero que aprendamos de ellos. Y no solamente en los valores, sino en todas las cosas que han hecho. ¿Por qué? Porque la gente mayor, pues, llega como a jubilarse y después de eso, ¿qué? O sea, siento que muchas personas se deprimen, ya no saben qué hacer, buscan como algún trabajo y pues no les dan por la mayoría de edad. Entonces, lo que yo trato es de que ellos den talleres de lo que tal vez trabajaron. No sé, un gran ejemplo es mi abuelito. Mi abuelito es, este, bueno, dibuja y fue como dibujante técnico. Entonces, él pinta demasiado bonito y da talleres de pintura para los jóvenes que tal vez les atrae ese enfoque. Mi primo, hermano, también su nieto, está estudiando lo mismo y está ayudándole mi abuelito. Entonces, eso es lo que quiero, que tal vez unamos los conocimientos para que tal vez los jóvenes estén más reforzados y sobre todo se lleven las experiencias de vida de la gente de mayor edad. Ok. ¿Cuáles son tus redes para que la gente conozca este proyecto? Así se llama Joyas Experiencia. Estamos en Facebook y en Instagram. O sea, tienes tu propio Facebook ya con este proyecto. Ay, qué padre. ¿Y tu Facebook? El mío es Marían Guerrero. Ok. ¿Y el de Guaguchinango? Es Miss Guaguchinango. Ahí están todas las redes para que la puedas seguir por todas partes. Sí, eso. Oye, y de ganar la corona, ¿de qué manera podrías potencializar este proyecto? Bueno, siento que es una plataforma demasiado amplia, muy conocida. Y tal vez con esto puedo llegar a que me abran puertas, que me abran lugares con más dificultad, tal vez. Y así tener más conocimiento y más oportunidad de llevar estos conocimientos a escuelas, a tal vez instituciones más grandes y tal vez personas más grandes con otras experiencias. Ahora, ¿crees que el problema solamente somos nosotros los jóvenes que hemos dejado un poco atrás a los ancianos? ¿O también ves problemas de ellos? O sea, como que ya no se quieren integrar o... Es que, ¿sabes? Viene parte de las dos. He hecho entrevistas, o sea, llevando a cabo el proyecto, he hecho entrevistas donde tal vez la gente mayor ya se vuelve un poquito como más... No puedo decir como enojona, pero tal vez un poquito más delicada porque ya sabe qué le gusta o qué no le gusta. Y tal vez no se acomoda o no se acopla a las situaciones de hoy en día. Y lo podemos ver en el internet. Ajá, te vas a ir, ¿no? La tecnología, pues también es... Y ahora, ¿qué hago, no? Entonces, es acoplarnos dos mundos en uno porque así es... Siento que si nos unimos, podemos avanzar muchísimo más y en lugar de ir para atrás, avanzar. Te comento rapidísimo. He hecho las entrevistas, porque yo las hago hacia los adultos, y no te imaginas la felicidad que veo yo en sus rostros al poderme contar una anécdota, al poderme contar tal vez cómo se iban, no sé, con sus amigos, al río. Y te lo juro, se me pone chinita la piel, porque ves sus caras y ves sus ojitos llenos como de lágrimas, y siempre no ha habido uno que no me diera las gracias por recordarle ese momento. Y se siente muy bonito, como yo me estoy llevando a una experiencia, él se está llevando tal vez el sentimiento de volver a recordarlo, y ese es un sentimiento que no puedo comparar. Y aparte es como empatar estos dos mundos, porque al final de cuentas, a lo mejor ellos te pueden hablar de algo que es nostálgico, pero es un mundo que quizás ya también... Ya no existe para nosotros, porque ellos me contaban que tal vez, una me contaba, salíamos así en la noche, en la madrugada a jugar, niños. Sí, claro. Ahora no se puede ver eso, lamentablemente. Entonces sí es como tal vez imaginarme yo como era, y es muy bonito, es muy bonito, es mucha satisfacción a su carita. Sus rostros, y eso creo es una de tus principales motivaciones, porque además ha sido un proyecto que estás viviendo, ¿no? Demasiado, muy cerca, muy cerca. ¿Nuevamente la red social para seguir este proyecto? Hoy es de experiencia, en Instagram y en Facebook. ¿Cuánto tiempo tiene el proyecto que lo arrancaste? ¿Es exclusivamente para mis pueblos o ya venías trabajando como la idea? No, bueno, desde que me coronaron, bueno, desde que supe del certamen, lo arranqué, me motivó demasiado mis abuelitos y mis papás, siento que son mis pilares, y todo es como gracias a ellos. Y pues desde ahí lo arranqué, pero sí llevo como dos meses un poquito más haciéndoles las entrevistas. Perfecto. Pues ahí está el proyecto de Miss Huautzinago, te deseo muchísimo éxito. Ojalá este proyecto no solamente se quede ahí, que sé que no será, pero que siga creciendo y que siga avanzando. Entonces vamos a una canción, porque todavía nos falta una reina más para entrevistar.